Para hallar los divisores de 130, tenemos que descomponer al número por acá. Primero, 130, ¿se puede dividir entre 2? Sí, ¿verdad? Porque termina en una cifra par. Así que lo dividimos entre 2 y queda 65. Ahora, 65 ya no se puede entre 2 porque ya no termina en cifra par. Entre 3 tampoco porque no sale exacto, pero entre 5 sí, porque para que se pueda dividir entre 5 debe terminar en 0 o en 5, lo cual cumple. Entre 5 sale 13. 13 solamente se le puede dividir entre sí mismo, por eso entre 13, que sale 1. Cuando queda 1 acá, ahí termina. Entonces, ¿para hallar los divisores? Entonces, para cada uno, a ver, primero para el 2. Para el 2 sería el 1 que siempre se pone y ese mismo 2. Ya está. Ahora para el 5, el 1 que siempre se pone y el 5. Ahora para el 13, el 1 que siempre va y el mismo 13. Ahora, de acá sale. Primero se multiplica así, después así, de 3 en 3 y después le va a tocar al 5 también. A ver, empezamos acá. 1 por 1 por 1. 1. 1 por 1 por 13. A ver, más acá lo voy a colocar para que aparezca ordenado. Ya terminamos con este 1, ahora falta con este 5. 1 por 5 por 1, 5, ¿verdad? A ver, por acá. Ahora, ¿qué falta? 1 por 5 por 13 sería 65. A ver, digamos, por acá que esté. Ya está. Ahora le toca el número 2. 2 por 1 por 1, 2, ¿verdad? 2 por 1 por 13, 26. Ahora, ¿qué falta? Ahora le toca 2 por 5 por 1 sería 10. Ahora, ¿qué sigue? 2 por 5 por 13, que sería el mismo 130. Listo, aquí están en total hay 8 divisores. Estos serían los divisores de 130. 3 por 5, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 8, 9, 9, 9, 11, 9, 9, 9, 10. Gracias.